Automoción de la Echa Este servicio oficial Mercedes-Benz Extremadura Mi nombre es Fernando Hurtado Soy jefe de taller de camiones en Badajoz Hoy os vamos a hablar del chequeo totalmente gratuito Que hacemos en nuestras instalaciones Aprovechando que tenemos una excelente unidad aquí Con su potencia de 630 caballos Es el modelo Astros 1863 Vamos a explicarle en qué consiste el chequeo gratuito El chequeo gratuito consiste en la revisión de luces De las luces Estado de neumáticos Frenos Estado de tuberías Y todo lo relativo a la seguridad En este caso también observaremos Si el vehículo tiene pérdidas anticongelantes O del sistema neumático Para cualquier duda Tenéis en la descripción del vídeo Los números de teléfono de contacto Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!